Desde la Asociación de Alojamiento hemos traído hoy a Fitur, que es una guía profesional de lo que son los establecimientos de alojamiento. Y bueno, viene a suplir una carencia que teníamos de que cuando vamos a las ferias y a los diferentes eventos, nos encontramos que llevamos montones de folletos promocionales de diferentes establecimientos y un sinfín de documentación que al final no sabemos bien a dónde puede llegar. Cuando realmente los agentes de viaje lo que necesitan es algo más cómodo, algo más práctico y sobre todo algo que hasta ahora no se había hecho, que es segmentar el destino Jaén en los productos turísticos que tenemos. Entonces lo que hacemos es ofrecerle una herramienta de trabajo en la cual, según el destino que deseen, pueden encontrar los diferentes establecimientos que hay disponibles en esa zona y que son establecimientos que lógicamente están en el Ambaro y en el Paraguas de lo que es la Asociación Provincial de Alojamiento de la provincia de Jaén. También va dirigida a colectividades de senderistas de Mutambari, que cada vez el turismo activo ya no va en el eje de lo que es buscar un alojamiento, sino que realmente la gente quiere experiencias, la gente quiere escapadas, y hemos visto que sin el turismo activo y sin lo que se puede hacer en Jaén, pues lógicamente es más complicado vender la provincia y poco a poco se irán incorporando, va a ser dinámica. Y aparte de lo que es la versión tradicional en papel, que ahora en la época que estamos en papel, pues sí, en papel porque realmente nos lo están demandando los profesionales, va a haber en la página web una edición en PDF descargable y también va a existir en la propia página web una relación de los establecimientos con los enlaces a las diferentes páginas web para que puedan reservar directamente con ellos, con lo cual entendemos que va a ser una herramienta más de trabajo y que va a ayudar a llegar sobre todo, pensando en los pequeños establecimientos que les cuesta salir a comercializar fuera, van a poder llegar a ferias como Berlín, como Londres, por las más alejadas, pero también lo más importante para nosotros las cosas de contratación que se realizan tanto con Turismo Andaluz como con la Junta de Andalucía y los diferentes workshops y eventos que se están haciendo tanto a nivel andaluz como a nivel nacional. Va a ser una herramienta para que todos nuestros asociados puedan llegar a comercializar y salir a vender de nuestra mano, ya que por ellos mismos no lo pueden hacer o por motivos de trabajo no pueden cerrar su establecimiento o salir de ellos. Bueno, pues yo en primer lugar quiero felicitar a la Asociación de Empresas de Alojamiento de la Provincia por este trabajo, por esta guía que hoy presentamos en FITUR, pero de manera especial por el tremendo esfuerzo por la evolución que ha habido en los últimos 20 o 25 años apostar por infraestructuras y servicios de calidad. Y no lo dice el presidente de la Diputación, lo dice las encuestas que se realizan mes tras mes en las que los establecimientos de la provincia de Jaén reciben un sobresaliente alto en la valoración que los usuarios, que los turistas que vienen a esta tierra realizan tanto de los servicios que reciben como del trato del personal de los mismos. Y eso no es fruto de la casualidad, es fruto del esfuerzo, el compromiso por la calidad que ha hecho que prácticamente los municipios de la provincia de Jaén se han convertido en destinos turísticos. En los municipios de la provincia de Jaén nos encontremos un hotel rural, una casa rural, un restaurante, infraestructura de calidad. Y en esa tarea ha sido fundamental, no cabe duda, las personas que hay detrás de esos establecimientos, los empresarios y las empresarias, que son la verdadera razón de ser de la tarea que hacemos desde la Diputación Provincial. Nosotros hacemos tareas de promoción, pero la Diputación Provincial no tiene camas, no tiene mesas en restaurantes. Esa tarea es fundamental que la realizan nuestros empresarios y creo que el avance que hemos realizado en los últimos años, en este año, donde hemos conocido hoy los datos del mes de diciembre del año 2018, estamos ya en los mejores datos desde el año 2008, en el crecimiento del inicio de la crisis, acercándonos a ese millón de pernoctaciones, más de 540.000 visitantes y habiendo conseguido que Jaén no sea una provincia de paso, sino una provincia de destino. Así que enhorabuena a la asociación y por supuesto agradecer a la caja rural que esté ahí. Cuando vemos este documento, esta idea que acaban de presentar, estamos los que siempre estamos, la Diputación y la caja rural. La caja rural y la diputación, ¿no? Yo creo que mientras eso sea así, la provincia de Jaén Patérez es un magnífico aliado para cualquier cosa, cualquier iniciativa que sube en la propuesta. Buenas tardes, soy Antonio Encintas, venimos en toda la Carta Rural de Madrid para agradecer a un presidente de la Diputación, no sé lo que nos ha dado, pero es de verdad. Y ahora en una época que, por decirlo de alguna manera, la fama que tenemos es solo regular las entidades financieras, pues la caja sigue promoviendo el desarrollo y que al final nos repercute a todos. Dentro de esto tenemos la fundación, que todos conocéis, la Fundación de Caja Rural, que se preocupa de gente desfavorecida, que conmueve el deporte, la cultura, el ocio, el patrimonio histórico de Jaén. Y luego de manera directa, como con el convenio que tenemos llamado con la Asociación de Hosteleros, lo que intentamos es hacer más fácil la tarea diaria de nuestros clientes, que son la razón de que este monófono se va a dar. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Katy, es sugerente de una empresa de Túnimo Activo y bueno, quiero decir que esta iniciativa es importantísima para poder desarrollarnos empresarialmente tanto las empresas de Túnimo Activo dentro de esta rama de que nos han presentado las compañías en este proyecto nuevo en el que vamos ligados, porque hoy en día se ha sufrido un cambio. Antes buscaba el perfil del cliente, antes buscaba el alojamiento y después las actividades, hoy en día busca la experiencia y después dónde alojarse, dónde comer y dónde ir. Son una herramienta, creo que imprescindible para poder desarrollarse el turismo rural. Y nada, pues agradecer la colaboración de los patrocinadores, de Caja Rural, de Paco, como siempre, que nos está apoyando en todo este proyecto tan importante y, como no, a la Asociación de Empresarios de Televía. Gracias.